Muy buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, los saludamos con la información más importante de nuestra ciudad y región. A continuación veamos nuestros titulares. César Loza y Edwin Palma, ambos dirigentes de la USO en Barranca Bermeja, anunciaron esta mañana la oficialización de la posibilidad de una huelga nacional en contra de la privatización y venta de Ecopetrol. Aseguran estos dirigentes sindicales que la hora cero será dada a conocer después del plebiscito. De otra parte, Ecopetrol, mediante comunicado de prensa, expresa su posición frente a esta posibilidad de una huelga que anuncia la USO y también invita a sus trabajadores a continuar en normalidad laboral. Estas y otras informaciones serán tratadas en la presente emisión. Bienvenidos a Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Alan Jara, director de la Unidad Nacional de Víctimas y exgobernador del Meta, además de víctima de las FARC, fue la figura central de este jueves en la ciudad, en el marco de la jornada denominada Un Café por la Paz. Representante de la Cámara, Ciro Fernández, destacó hoy las gestiones que adelanta el gobierno para la inversión de más de 5.000 millones de pesos de incentivos a la producción, pero insistió que dicha inversión debe hacerse antes del 31 de diciembre de este año. Para la próxima semana está prevista la realización de una nueva versión del Festival Nacional de Piqueria, que este año tendrá como sede el Parque Ecológico del Barrio Cincuentenario, en los deportes. A cuatro horas del inicio de la séptima fecha de las eliminatorias, de poco se aprende el ambiente aquí en Barranquilla para vivir Colombia-Venezuela. Información en minutos, en Enlace Noticias. Invitados por la Liga del Meta viajarán siete tecondogas barranqueños al Open Nacional que se cumplirá en Villavicencio. Deportista local de esta disciplina deportiva se prepara también para representar al Instituto Técnico Superior de Comercio en la fase departamental de los Juegos Intercolegiados. Y en la mira, librería a leer y algo más, nos trae el libro recomendado de la semana. Se trata de lo nuevo del psicólogo italiano Walter Rizzo. Ya te dije adiós, ahora cómo te olvido. Con el patrocinio de Barzol Ecológico, Barzol Aroma, delicias, líder en limpieza. Enlace Noticias, lo que usted quiere ver. Continuamos con más información en Enlace Noticias. El presidente de la Unión Sindical Obrera Uso, César Loza, reafirmó hoy en Barranca Bermeja la decisión del sindicato de ir a huelga en Ecopetrol. El presidente de la Unión Sindical Obrera Uso, César Loza, confirmó en Enlace Noticias el anuncio del sindicato petrolero de irse a una huelga general en Ecopetrol. Claro, por supuesto, estamos haciendo ese proceso de sensibilización con todas las bases para después hacer un proceso democrático en el cual las bases manifiesten si están de acuerdo o no con ir a una huelga en Ecopetrol por defender la empresa y por defender los derechos de los trabajadores. El directivo sindical considera que luego de varios meses de conversaciones con la compañía de petróleos, lo único que se pudo concluir es que solo hubo evasivas y que lo que se viene es la privatización de la compañía. Las condiciones frente a la agresión por parte de la administración de Ecopetrol y del gobierno nacional contra la estabilidad de la empresa están dadas plenamente. Es un compromiso histórico el que tenemos que asumir los trabajadores para evitar que nuestra empresa sea liquidada y privatizada. Las declaraciones de Loza fueron entregadas en Enlace Noticias en el marco del acto denominado Un Café por la Paz, cumplido en el auditorio del Centro Comercial San Silvestre este jueves. Por su parte, Edwin Palma, vicepresidente de la Unión Sindical Obrera, dijo que el abuso aprendió de la huelga de 2004 la forma en cómo afrontar una nueva huelga en Ecopetrol. La misma no sería decretada sino hasta después del plebiscito. El vicepresidente de la Unión Sindical Obrera, Edwin Palma, dijo en Enlace Noticias que el sindicato petrolero ha decidido preparar la huelga en Ecopetrol ante la decisión de su directiva de vender los activos más importantes de esta compañía. Nosotros consideramos que sí, han sido más de un año y medio en diálogos infructuosos con la administración de Ecopetrol y con el gobierno, y ya es hora de decirle a los trabajadores, no podemos seguir dialogando, sino que debemos pasar a esta herramienta histórica que tienen los trabajadores que es el ejercicio del derecho de huelga. Palma aseguró haber aprendido de las experiencias de la pasada huelga en Ecopetrol, hecho que les permitirá adelantar un cese de actividades en el marco de lo legal. Aprendimos que debemos ajustarnos a algunos presupuestos legales que establecen nuestro ordenamiento jurídico para adelantar el movimiento huelguístico. Aprendimos que nos toca prepararlo y por eso lo estamos anunciando dos meses antes y que esto implica mucha sensibilización de nuestras bases. Por eso hemos empezado con suficiente anticipación. Y le hemos pedido al Estado colombiano que como la huelga es un derecho para los trabajadores y los sindicatos del país, que nos lo garanticen. La huelga podría ser decretada en dos meses, según estipuló Palma Gea. Nosotros hemos sido claros, la huelga no sería antes del plebiscito, estamos comprometidos con el plebiscito, vamos a votar sí en el plebiscito, hemos orientado nuestras bases al sí en el plebiscito, pero una huelga tiene que prepararse. Ahorita simplemente estamos anunciando esa preparación y trabajaremos los dos próximos meses en la construcción de ese gran movimiento huelguístico con toda la solidaridad nacional e internacional que eso amerita. Para el abuso, otro de los factores que llevan a convocar una huelga tiene que ver con la falta de garantías sindicales. Ecopetrol se pronunció mediante comunicado de prensa ante el llamado del abuso a una huelga general a sus trabajadores. Asegura la empresa que no hay razones para un cese de actividades en la industria del petróleo. Ecopetrol destacó en el comunicado que los trabajadores deben asegurar la productividad de la compañía para así superar la crisis que atraviesa por cuenta de los precios internacionales del crudo. El abuso recalca que ante una posible suspensión de labores en Ecopetrol no cuentan con los fundamentos constitucionales ni legales. El escrito asegura que, abro comillas, la empresa tiene a su cargo la prestación de un servicio público esencial, a saber, la producción, transporte, refinación y suministro de hidrocarburos y combustibles, críticos para la movilización diaria de todos los colombianos, las labores de los hogares que utilizan gas domiciliario, así como el normal desempeño de todas las empresas del país, cierro comillas. La estatal petrolera reconoce que, si bien respeta el ejercicio del derecho sindical, reitera su sorpresa y rechazo a este llamado por parte de la Unión Sindical Obrera Uso. Ecopetrol invitó a dirigentes y miembros del sindicato al diálogo antes que promover cualquier vía de hecho, y así superar diferencias y alcanzar acuerdos en beneficio de sus trabajadores y el país. Un Café por la Paz, así se nombró el foro sobre los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. La Iglesia y la clase política hicieron presencia en este encuentro. Un Café por la Paz es el nombre del foro desarrollado en la ciudad por parte de la sociedad civil, cuyo propósito es ilustrar sobre los acuerdos de paz entre el Gobierno Nacional y las FARC. La Iglesia hizo presencia allí. Lo que ocurrió en La Habana es extraordinario, es fundamental, porque es llegar a poner fin a un conflicto, a una guerra entre el Estado y la FARC. Eso es extraordinario. Y hay en el fondo muchos aspectos, pero yo quiero hacer notar que la FARC llegó al convencimiento que no se podía tomar el poder con las armas, y el Estado al convencimiento que no podía destruirla con las armas. Lo propio hizo la Asamblea del Departamento con la presencia del presidente Álvaro Célis. Pero salir masivamente para que así la FARC se dé cuenta de que el pueblo quiere que se haga la paz, el pueblo quiere que haya la entrega de armas, que vengan los niños que están en la guerra, y que sea un país próspero con la paz. Claro que estamos comprometidos, claro que hay que hacerlo. La Asamblea en pleno, ayer firmamos precisamente un documento donde 12 diputados lo firmamos, y vamos a salir masivamente a trabajar este mes que nos queda por el sí a la paz. Al acto ha asistido el director de la Unidad de Víctimas en Colombia, Alan Jara. En este mismo espacio, dado en Barranca Bermeja, el director de la Unidad Nacional de Víctimas, Alan Jara, dijo ante su público que perdonaba a sus secuestradores. Si va a haber impunidad o si no, y todo eso está claramente explicado. Yo ya completé mis 10 minutos y viene esa pregunta con toda seguridad más adelante. Solamente termino con una frase que dije en estos días en los medios de comunicación en Bogotá, pero que a mí me gusta más decirla en provincia. Y es que a mí, Alan, no me arregla la vida el que se pudra en la cárcel el que me secuestró, pero sí me arregla la vida el que no haya más secuestros ni más conflicto en Colombia. Muchas gracias. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de nuestra ciudad y región. Estas y otras informaciones de enlace noticias las pueden hallar en nuestra página web www.enlacetelevisión.com. Visítenos. Internet es social y Chrome también. Facebook, Twitter e Instagram tienen más de Chrome para ustedes. Síganlos y conozcan más de su odontología especializada. www.chrome.com.com Momento a hacer una pausa y al regresar más información en enlace noticias. Internet es social y nosotros también. Síguenos en Facebook, Instagram y Twitter. Chrome, odontología especializada. Visita chrome.com.co Instituto Antonio Nariño, formación integral con excelencia académica. Seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos. Conócelos muy pronto. Inscripciones abiertas. Ofertas en la Quinta de Torcoroma y el Parque. Comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora. Encuentra en enlace televisión y en enlace radio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera. Comerciales, wipes, banners, menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles. Anímate a pautar con nosotros. La Feria del Crédito está en Asico. Visítanos en la Carrera 12, número 4915, frente al Parque Uribe Uribe. Participe también de la Tienda Ton, con los tenderos de su barrio. Así como suena a Asico. Gran baile de amor y amistad en el Club Infantas. Quieren dar un saludo muy especial a todos mis fanáticos del Club Infantas. Te saluda Miguel Moli, de Venezuela. Amigos de Barranca Bermeja, ¿qué tal? Les saluda Charly Cardona. Sábado diecisiete de septiembre, siete de la noche, Salón Cusiana. Querida Barranca Bermeja, ¡sabado! Estrene moto con Comultrasan Motos. Tenemos planes de pago de hasta tres años de plazo y la cuota de financiación más barata. Llévese la moto más vendida de Colombia con o sin cuota inicial. Comultrasan Motos. IPS Salud y Bienestar. Cinco años de experiencia a nivel terapéutico. Terapia física, terapia respiratoria, psicología, fonoaudiología y muchos otros servicios. Visítenos. Nos conocemos de toda la vida. Crecimos juntos. Desde siempre te hemos entregado los mejores precios. Aún así, nos preparamos cada día como si fuera el primero. Somos tu casa. Autoservicio La Quinta. ¡Qué bien! Acelera tu lado deportivo. Nuevo Renault Sandero RS 2.0. Ven por el tuyo a San Autos Renault Barranca Bermeja. Inscríbete en las escuelas deportivas del Club Miramar. Prepárate con los mejores instructores y participa en competiciones nacionales e internacionales. Son doce disciplinas deportivas. Precios especiales para afiliados. Canje y presentados. Inscripciones abiertas. El congresista barranqueño Ciro Fernández destacó hoy el interés del gobierno local en buscar la aprobación de los proyectos que tienen recursos del Ministerio de Minas denominados incentivos a la producción. De nuevo ha hablado el representante de la Cámara Ciro Fernández Núñez sobre los recursos de incentivos a la producción del Ministerio de Minas y ha destacado la disposición del gobierno local por presentar proyectos del Colegio de la Fortuna y subsidio de transporte escolar para salvar estos recursos. Yo lo que digo y he sido enfático y no es que lo diga yo, lo hice la resolución una resolución que en su momento la mostraré donde no utilicemos esos recursos pues obviamente esos recursos se perderán. Entonces, pero veo activo al gobierno vi que por lo menos presentaron un proyecto para la fortuna el que habíamos hablado y otro proyecto para el 2016 Dios quiera pues que se concrete esto los recursos están, simplemente es la disposición. Ha destacado al dirigente político la gestión hecha por él desde la Comisión Rectora para la consecución de estos recursos. Como miembro de la Comisión Rectora obviamente nos dimos la pela en su momento, el jueves pasado lo expresó el Vice Ministro de Minas y Energía que fue una labor y una tarea también hecha por nosotros el tema del incentivo a la producción. en eso había una discusión que decíamos que en el 2015 que era el momento donde más se sentía la crisis donde estaba la caída del precio del crudo donde también estaba el tema que nos habían quitado el 80% de las regalías que estábamos recibiendo nosotros pero por supuesto decíamos que nos dieran por lo menos un 70% de esos recursos en el 2015 y el 30% en el 2016 pero se llegó en su momento que se iba a dividir el 50% en el 2015 y el otro 50% en el 2016. Fernández Núñez ha advertido que la inversión debe hacerse antes del 31 de diciembre de este año de lo contrario los recursos se pierden. El Instituto Antonio Nariño es formación con excelencia académica ya están abiertas las inscripciones para los nuevos estudiantes que ingresan a la institución para mayor información comuníquense al teléfono 622 4724 Instituto Antonio Nariño La librería Leer y Algo Más nos trae a esta hora el libro recomendado de la semana se trata de lo nuevo del psicólogo italiano Walter Rizzo ya te dije adiós ahora cómo te olvido El escrito es una página para sacarse Alex de la cabeza y el corazón e instruye sobre cómo superar la ausencia de quien en algún momento se convirtió en alguien esencial y vital para nuestra vida amorosa El libro tiene unas reglas efectivamente para poder manejar lo que es el duelo lo que es una separación o una ruptura de pareja entonces Walter Rizzo nos trae en este caso en este libro unos para manejar unos tips para que las personas que están en este momento con ruptura con su pareja o realmente ya no se pudo hacer nada o sea tengamos en cuenta y claro de qué cosas no debemos hacer para tener que volver a acercarnos a nuestra despareja entonces él explica por lo menos en algunos casos que no debemos utilizar el tema de que se me salió la llamada que te quería llamar a saludarte buscar en su face en su whatsapp el escritor del reconocido psicólogo italiano Walter Rizzo conformado por 192 páginas es apto de acuerdo a los expertos en literatura para personas solteras y mucho mejor para quienes en la actualidad tengan alguna pareja sentimental precisamente Laura en este libro habla sobre la dignidad o sea tenemos que tener dignidad en el momento que tenemos una ruptura con alguien porque se supone que si ya terminamos con alguien es porque o una de dos o definitivamente el amor se acabó o definitivamente una de las dos personas está haciendo daño de alguna manera y uno debe tener dignidad propia y no dejarse ni maltratar ni ultrajar por otra persona los libros de él generalmente la mayoría se maneja es lo que es la parte de autoestima y manejamos mucho lo que es la parte del apego o sea él maneja el tema de cómo desapegarnos cómo el apego nos enferma definitivamente Sandra Arciniegas de la librería Leer y Algo Más entrega este recomendado de la semana en Enlace Noticias necesitamos pasar el luto que es lo más importante y lo principal es romper definitivamente cualquier cadena que pueda unir con esa persona entonces en este libro se lo recomendamos precisamente por lo mismo porque él nos enseña esos tips para no tener que volver a pasar esos errores o estar con el círculo vicioso que se volvieron a ver este mes el otro mes así sucesivamente Ya te dije adiós ahora como te olvido se suma a otras ediciones como Maravillosamente Imperfecto Escandalosamente Infeliz de Walter Rizzo y lo encuentra en la librería Leer y Algo Más y a continuación en Imágenes y Sonidos conozcamos otros hechos importantes ocurridos en las últimas horas en nuestra ciudad y región ingresan violentamente a una residencia para refugiar donde finalmente son capturadas estas dos personas por el delito inicialmente de hurto En este momento se recuperaron los elementos de la víctima y pues estamos en búsqueda del arma de fuego aparentemente que había que tenían estos sujetos con los cuales habían intimidado a su víctima Entonces el colegio ha programado y ha venido hablando con todos los profesores el cuerpo de profesores para convocar a un gran foro sobre el desarrollo del colegio del pecuario de la fortuna en la región Hemos representado también invitado también al senador Mauricio Aglar invitamos también a la alcaldía municipal obviamente digamos que ellos son digamos nuestros principales interlocutores en ese sentido Producción no para así que esperamos que nos desborden con la cantidad de trabajo que participe en esta 19 versión del premio Pluma de Oro El día 30 de noviembre a las 7 de la noche en el cuarto piso del hotel San Silvestre vamos a tener nuestra noche de gala 20 categorías en prensa radio televisión trabajo institucional y estamos definiendo todo el tema de las nuevas tecnologías momento de hacer una pausa al regresar información deportiva en enlace noticias internet es social y nosotros también síguenos en facebook instagram y twitter chrome odontología especializada visita chrome.com.com electrofair ilumina tu vida electrofair es garante calidad en materiales eléctricos electrofair ilumina tu vida dani marcela gómez puerta oficina de abogados la solución a todos sus problemas resarcimiento por daños en accidentes de tránsito y demás derechos lesionados derecho disciplinario derecho penal tutelas por derecho a la salud y al trabajo visítenos barranqueño que se respete compra y usa productos las delicias y como no mijo si los productos de las delicias son más baraticos su aroma es deliciosísimo y dura muchísimo más en el mercado de un barranqueño de verdad no pueden faltar productos las delicias líder en limpieza instituto antonio nariño formación integral con excelencia académica seguimos construyendo nuevos y mejores espacios educativos conócelos muy pronto inscripciones abiertas gran baile de amor y amistad en el club infantas ven y celebra junto a miguel molly charly cardona y ya en carlos centeno sábado diecisiete de septiembre siete de la noche salón cuciana puntos de venta almacén disco de oro y club infantas ofertas en la quinta de torcoroma y el parque por mercados superiores a doscientos mil pesos que incluyan frutas y verduras más producto fab de dos mil o cuatro mil gramos lleve electrodomésticos a precios baratísimos hola soy weki mi sueño es su sueño tener una ciudad aseada tranquila y ordenada si trabajamos de la mano juntos lo logramos barranca bermeja limpia segura y en paz una campaña liderada por la oficina de la gestora social la alcaldía municipal con el apoyo de impala y la policía nacional calígrafos tarjetería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al tres dieciocho siete once noventa y ocho veintinueve y cotice ahora maquillador profesional asesoría de imagen personalizada y todo lo que necesitas para verte y sentirte espectacular edwin ortiz asesor de imagen belleza y estilo en un solo lugar hay un lugar mágico por descubrir lleno de historia y de aventuras bellos paisajes se visten de color y con ellos se ilumina nuestro corazón recorre nuestra tierra descubre sus paisajes vive la magia con el álbum de Elsa ciento veinticinco años iluminando a Santander y faltan pocas horas para que la tricolor reciba en la metropolitano a Venezuela allí está Luis Alfonso el pocho molina para que nos cuente detalles del compromiso Luis Alfonso cuéntenos qué está pasando en este momento en Barranquilla muy buenas tardes para usted hola qué tal compañeros saludos desde Barranquilla pasión por el deporte enlace televisión al lado de la selección colombia y a mi espalda ustedes ven gente de Barranca Bermeja vamos rápidamente por acá a preguntarle su nombre saludos a los Arnaldo Castillo de la floresta su ambiente su nombre Humberto Hernández del barrio colombia el marcador para hoy 2-1 ganando colombia nombre Dilia Gutiérrez primero de mayo 2-1 ganando colombia Oliver Serrano del barrio primero de mayo 3-0 bueno el ambiente que se vive aquí la gente de proyectos tour Javier Vargas ha traído a muchos barranqueños para presenciar el compromiso de la séptima fecha cómo llega colombia cómo llega venezuela aquí está el previo de colombia frente a la vino tinto desde el año 2007 colombia no le gana al seleccionado venezolano por las eliminatorias sudamericanas son 15 partidos los que han disputado cafeteros y venotintos en el cuerpo técnico encabezado hoy por Pekerman hay optimismo de lograr un triunfo frente al equipo dirigido por Dudamel Venezuela ha sido un rival durísimo para Colombia o sea los últimos partidos han demostrado eso o sea las circunstancias siempre son cambiantes ha sido poco el tiempo que ha tenido de preparación el técnico Pekerman con Colombia para este partido de la séptima fecha jugar los jueves es un inconveniente porque hay jugadores que están llegando los días martes casi hay menos de 48 horas efectivas para entrenamientos la puesta a punto el descanso por los viajes el día de ayer en rueda de prensa poco habló de la posible nómina lo que hizo el estratega fue de hablar de cómo llegan los jugadores los jugadores llegan a la selección acá pasan a tener una rehabilitación tienen el diagnóstico exacto entonces se empiezan a tratar pero a este momento y faltando 24 horas para el partido no podemos confirmar que van a estar al 100% Peckerman sorprendió en la rueda de prensa al referirse al mal estado del campo de juego del estadio metropolitano y respecto al campo de juego nosotros nos sorprendimos en el día de ayer cuando ingresamos al estadio de de metropolitano nos sorprendimos para mal realmente nunca la vimos en un estado así pésimo o sea un estado pésimo Colombia Venezuela rivalidad que nunca termina ojalá en esta fecha el triunfo sea para el cuadro local triunfo que pone de nuevo a soñar a los aficionados con un nuevo mundial y continuamos a esta hora en Barranquilla voy a pedirle el nombre María Luisa 1-0 ganando Colombia Hernán Cortés 2-1 gana Colombia Huiton Polanco 3-0 gana Colombia Betty Padilla 1-2 gana Colombia Ademir Castillo Buenavista 3-1 gana Colombia Hugo Bermúdez de la Floresta Barranca 4-1 ganando Colombia Jorge Enrique Ospina del Pueblo Nuevo Barranca Bermeja 4-2 gana Colombia 3-1 3-1 gana Colombia Álvaro Arenas Wenceslao Salgado de Palenque la tierra de Pambele 3-0 gana Colombia el ambiente hasta ahora saludando a todos los que hacen posible que lleguemos acá a Proyectos Tour al dirigente político John Jairo Moros al concejal al Polso Lorzano a Traine Enfield al centro comercial San Silvestre al gerente de Edu a Devinson Gómez Martínez está la gente de Proyectos Tour y me despido un corito ahí para la Selección Colombia ¡Colombia! 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 ¡Qué buena manera de despedir esta sección desde Barranquilla! Por supuesto atentos a lo que la Selección Colombia podrá entregar a los colombianos esta tarde en el Metropolitano de Barranquilla invitados por la Liga del Meta viajarán 7 tecondogas barranqueños a López Nacional que se cumplirá en Villavicencio Deportista local de esta disciplina deportiva se prepara también para representar al Instituto Técnico Superior de Comercio en la base departamental de los Juegos Intercolegiados En la actualidad más de 60 niños y jóvenes apasionados por este deporte coreano se citan en el recién inaugurado campo de concentración de los tecondogas barranqueños en el Coliseo Luis Francisco Castellanos siete de ellos con miras a alcanzar los mejores resultados en el Open Nacional Hemos hecho un esfuerzo muy grande con estos siete chicos de los cuales una de ellas va para la fase departamental intercolegiado tener estos resultados para la escuela es muy satisfactorio ya que se está prácticamente acabando el año y empezamos con un grupo nuevo tenemos alrededor de 60 deportistas en nuestras escuelas entrenando en la mañana en el grupo del barrio El Palmar y en las tardes en el Coliseo Luis F. Castellanos restan ocho días para que el seleccionado local viaje a la capital del Meta donde fue invitado por la Liga a representar a Barranca Bermeca y Santander en esta competencia del orden nacional Bueno, verdad importantísimo primero porque no pudimos estar en el Open de Bogotá veníamos pues de un evento que se había pasado este no podemos dejarlo pasar y el balance que tenemos con nuestros muchachos es el mejor las ganas la entrega el respaldo de los papás el apoyo del Inderva en fin muy muy contento esperamos de que tengan los mejores resultados para Barranca Bermeca y Santander es una invitación que nos hace la Liga del Meta y esperamos dejar en alto el nombre de nuestra ciudad y el departamento Mientras esto ocurre Dayana López hace lo suyo con el objetivo de alcanzar el título de campeona en la fase departamental de los Juegos Intercolectados Superate 2016 Me tocó competir con una niña más alta que yo digamos que con más kilos que yo y pues me preparé para clasificar y con todas para la fase departamental entrenando muy motivada para esa parte para esa departamental voy por para esa y con muchas ganas La ciudad de Bucaramanga donde estará el próximo jueves 8 y viernes 9 de septiembre representando al Colegio Instituto Técnico Superior de Comercio con mucho esfuerzo y dedicación siguen preparándose estos niños y jóvenes quienes por medio del tecondo y del respaldo oficial y de padres de familia luchan por alcanzar sus sueños en materia deportiva Y dos clubes de la ciudad se alistan para afrontar un noveno campeonato nacional interclubes de béisbol infantil La competencia se cumpliría en el puerto petrolero del 7 al 16 de octubre próximo Organizadores hablaron de las novedades Para este 2016 Barranca Bermeja contará con la participación no solo de un equipo sino dos El convocado es el Club Criollitos de Colombia que estará junto al Club Infantas representando a Santander en el torneo nacional Bueno la novedad primero que Barranca Bermeja va a participar con dos clubes Club Infantas y Club Criollitos Y lo otro es que prácticamente los equipos que vienen de los diferentes departamentos son los campeones de cada liga El campeón actualmente es Tampa Bay de Cartagena pero este año la verdad que analizando las nóminas que vienen en el campeonato va a estar muy competitivo muy difícil inclusive para nosotros igual para todos los participantes 16 delegaciones de todo el país llegarán al puerto petrolero para cumplir con la programación que se desarrollará en la cancha del Club Infantas y el estadio de béisbol 26 de abril Bueno, el torneo inicia el viernes 7 con un congresillo técnico y la competencia inicia desde el sábado 8 desde las 8 de la mañana hasta el 16 de octubre es una semana completa donde van a jugar dos grupos de 7 y los primeros 4 de cada grupo irán a una ronda semifinal que se llama Ronda de la Muerte Bolívar, Atlántico, Sucre, Cesar Santander, Bolívar, Córdoba Antioquia entre otras regiones serán los protagonistas de una nueva versión del Campeonato Nacional de Interclubes de Béisbol Infantil que año tras año se realiza en Barranca Bermica Estamos a casi un mes del torneo y ya gracias a Dios tenemos la confirmación de las 14 delegaciones que van a ser parte del campeonato esas 14 delegaciones representan a 10 departamentos de Colombia un promedio entre 280 a 300 niños harán parte en ese campeonato La competencia del orden nacional se realizará del 7 al 16 de octubre próximo Hasta aquí los deportes con el patrocinio de Restaurante El Machín Gourmet ahora en su nueva sede en el Barrio Colombia Momento de hacer una pausa y al regresar tendremos información de cultura y entretenimiento en nuestra sección de En la Mira Electrofair Ilumina tu vida Electrofair Es garante en calidad En materiales eléctricos Electrofair Ilumina tu vida Ofertas en la Quinta de Torcoroma y el Parque Por mercados superiores a 200 mil pesos que incluyan frutas y verduras más producto FAB de 2 mil o 4 mil gramos Lleve electrodomésticos a precios baratísimos Publicar Sigue comprometido con el progreso de Barranca Bermeja Ponemos a su disposición más de 15 millones de compradores potenciales Mueva su caja registradora con nuestras soluciones publicitarias Contáctenos ya El Tiempo Colecciones se trae el curso básico de cocina Más utensilios Daikoku Búscalo todos los miércoles a partir del 3 de agosto por solo 16 mil 900 pesos Más el cupón que viene en el tiempo Hola Soy Huequi Mi sueño es su sueño Tener una ciudad aseada tranquila y ordenada Si trabajamos de la mano juntos lo logramos Barranca Bermeja limpia segura y en paz Una campaña liderada por la oficina de la gestora social la alcaldía municipal con el apoyo de Impala y la policía nacional Necesito ahorrar mi dinero con buenas tazas Abra ya su sédate en Financiera con Ultrasan y sorpréndase con tazas hasta del 9% efectivo anual 720 días y además pregunte por nuestra nueva taza a 180 días Financiera con Ultrasan cobertivas especializadas en ahorro y crédito La Escuela de Arte Las Tablas invita a su taller de inducción para los niños de 5 a 10 años y talleres de actuación y de danza para jóvenes de 10 a 17 años Llama ya y aparta tu cupo Prepárate en la Escuela de Arte Las Tablas Enlace Televisión ahora tiene Whatsapp Tú puedes ser nuestro corresponsal Escríbenos al 322-305-2920 Envíanos tus quejas denuncias y acontecimientos noticiosos en texto Mensaje de voz foto o video No recibimos llamadas 322-305-2920 El Whatsapp de Enlace Televisión Más cerca de ti Vamos a lo ver al agua Preservamos la naturaleza Es creación divina Ciénaga San Silvestre Un paraíso náutico cerca a usted Cuidamos nuestra Ciénaga ¡Cuidamos nuestra Ciénaga! ¡Ey! Un mensaje de tipografía y litografía Barreto 56 años al servicio de Barranca Bermeja y el Magdalena Medio Stornik Publicity señalización vial e industrial pendones, pasacalles, vallas, murales tarjetas, volantes y todo lo relacionado con el mundo publicitario estamos ubicados en la calle 50 número 2724 cerca del parque a la vida encuentra en enlace televisión y en enlace radio diferentes alternativas para que tu marca no se quede por fuera comerciales, wipes, banners menciones en nuestros programas y muchas otras opciones que potenciarán tu negocio a niveles increíbles, anímate a pautar con nosotros hoy presentamos respetemos al rojo hola Rufino que bonito carro tienes pero que haces eso es peligroso te lo dije Rufino hay que respetar los semáforos y las señales de tránsito calígrafos tarjetería fina impresos y tarjetas con el más estricto nivel de calidad la mejor atención personalizada y diseños de vanguardia para compartir cada uno de esos momentos especiales comuníquese al 318-711-9829 y cotice ahora Llegó el momento de continuar con buenas noticias de cultura y entretenimiento ya está lista Sara Narváez con la información de La Mira Hola que tal a todos muy buenas tardes bienvenidos a la mejor información de cultura y entretenimiento en La Mira les cuento que la escuela normal superior Cristo Rey realizará mañana un baile en el club Infantas egresados y comunidad educativa celebrarán sus bodas de oro bueno mañana tenemos la gran fiesta bodas de oro de la escuela normal este año estamos cumpliendo 50 años orgullosamente y queremos invitar a toda la comunidad normalista padres de familia pero principalmente a los egresados de todas estas promociones de los 50 años para que compartan con nosotros un momento afectuoso y agradable en el baile que tendremos mañana en el club Infantas a las 7 de la noche esa es una de las actividades porque quisimos que durante todo el año académico estuviéramos viviendo esos 50 años las boletas las vamos a vender mañana mismo a la entrada del club a las 7 de la noche pero si de pronto quieren adquirirlas con mayor facilidad se van a vender aquí también en la escuela normal hasta mañana a la 1 de la tarde de lo contrario sería mañana a las 7 cuando vamos entrando al club Infantas cuesta 20 mil pesos y es personal y vive la experiencia Petit Crepe con la nueva propuesta de comida rica, sana y casera ideal para compartir y disfrutar un momento único por otra parte les cuento que Barranca Bermeja se alista para recibir a los mejores exponentes de la piqueria en el país en la Comuna 4 tendrá lugar el evento que poco a poco se posiciona en nuestra ciudad todo está dispuesto para que el próximo fin de semana viernes 9 y sábado 10 de septiembre los barranqueños se deleiten con lo mejor de los versos e improvisadores de Colombia en el cuarto festival nacional de piqueria tendremos lo mejor de la piqueria obviamente yo no puedo concursar porque soy el organizador, el presidente pero vienen los mejores colegas los mejores improvisadores del verso improvisado del repentismo a hacer las rimas perfectas con jocosidad, con gracia porque ya saben que es muy divertido muy jocoso entonces todos invitados desde aquí de enlace a televisión a Barranca Bermeja y a Colombia y el mundo a este gran evento 9 y 10 de septiembre Andrés Barros, organizador del evento y reconocido por ser uno de los mejores con este talento regresó motivado a Barranca Bermeja luego del título obtenido en La Guajira donde logró quedarse con el galardón del mejor en este festival del retorno de Fonseca Fonseca Guajira se lo dedico a todos mis paisanos a todos mis barranqueños del alma y fue bastante duro la competencia y la lucha al final con ese otro gallo Efraín Díaz de Villanueva Guajira pero gloria a Dios nos dio la lucidez y me puso en mi mente las ideas para que pudiéramos traer un título más a nuestra Barranca Bermeja El parque ecológico del barrio el cincuentenario de la Comuna 4 de la ciudad será el epicentro de una nueva versión del Festival Nacional de Piqueria estará Edgar Doria, estará Jonathan Mason Heiner Majarres, los niños Julito Gil Heiber Cáceres los apellidos Castro, Miguel y Cristian Castro que son de la escuela una nueva camada que vengo formando que ellos estarán en representación de Barranca Bermeja Con el siguiente verso Barros invita a la comunidad para que participe de este espacio que inspirará a los participantes a través de la inteligencia y la improvisación Para que el pueblo se alegre en ese bello escenario vayan al cincuentenario el 9 y 10 de septiembre antes que llegue noviembre aquí los voy a invitar el 9 y 10 de septiembre a ese hermoso festival será algo sensacional se lo digo en forma seria el festival nacional que hacemos de la piqueria no se lo pueden perder y hasta aquí la buena información de cultura y entretenimiento que pasen una feliz tarde pero recuerden barranqueños que ustedes quedan en la mira yo me despido como siempre un besito chao 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 Sara y hasta aquí la información más importante de nuestra ciudad y región antes de despedirnos recuerden materiales eléctricos electrofer ilumina tu vida nos vemos a las 6 de la tarde con más enlace de noticias lo que usted quiere ver feliz tarde para todos nos vemos en la próxima y ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!